Y soy Ivana Reflex Nada se compara contigo, nadie se compara contigo Eres alguien especial, eres mi mejor motivo Llenas de ilusión mis anhelos, eres quien provoca mis celos Eres todo y mucho más, eres mi mayor deseo La maldeseada, porque tu aroma alucinó mi almohada Eres insomnio de mis madrugadas, aquella estrella que quiero alcanzar La maldeseada, de quien espero siempre una llamada La vanidosa que al sentirse amada, hace que estalle de pasión mi piel Llenas de ilusión mis anhelos, eres quien provoca mis celos Eres todo y mucho más, eres mi mayor deseo La maldeseada, porque tu aroma alucinó mi almohada Eres insomnio de mis madrugadas, aquella estrella que quiero alcanzar La maldeseada, de quien espero siempre una llamada La vanidosa que al sentirse amada, hace que estalle de pasión mi piel La maldeseada, de quien espero siempre una llamada Contigo misma siendo tan linda Te exiges tanto que hasta el llanto dejas caer Ya no andes diciendo que tienes miedo que yo te deje Que en mi camino yo me enamore de otra mujer Que no sabes que yo me estoy muriendo por tu querer No hay nadie en la tierra que tenga esas piernas y esa piel Te quiero así, te amo así, así como tú eres Yo te escogí por ser así, entre tantas mujeres Me gustas tú, tan solo tú, tu cero de mil noches Yo te daré todo mi ser, jamás te haré un reproche Porque te quiero así Me gusta tú, tan solo tú, tan solo tú, te deseen Porque te quiero así, tú tienes ringing Dicen por ahí que tú quieres volver, que piensas regresar conmigo Dicen que te ha ido mal, que la vida se ensañó contigo Que no para de llorar tu corazón herido Dicen por ahí que hablas de mi amor, que preguntas por mí, muy triste Mejor debes recordar lo que tú me hiciste hace unos años No es que me quiera cobrar de toda tu maldad Pero el nido que dejaste tú, ahora está ocupado Nada, te juro que ya nada me quedó de aquel amor Tu nuevo sol alumbra mi existir Nada, y no me vayas a hablar, ya se puede sentir mal Tú hazle cuenta que no te conocí Dicen por ahí que hablas de mi amor, que no te conocí Que preguntas por mí, muy triste Mejor debes recordar lo que tú me hiciste hace unos años No es que me quiera cobrar de toda tu maldad Pero el nido que dejaste tú, ahora está ocupado Nada, te juro que ya nada me quedó de aquel amor Tu nuevo sol alumbra mi existir Nada, nada, y no me vayas a hablar Nada, y no me vayas a hablar, ya se puede sentir mal Tú hazle cuenta que no te conocí Nada, te juro que ya nada me quedó de aquel amor Tu nuevo sol alumbra mi existir Nada, y no me vayas a hablar, ya se puede sentir mal Tú hazle cuenta que no te conocí Hoy, mientras veía los aparadores En una tienda de la gran ciudad Algo que trajo de nuevo a mi mente Y con tristeza me puse a pensar Tenía tu cara y también tu cuerpo Tenía tus ojos y me estremecí Bella sonrisa y manos de hielo Y me di cuenta que era un maniquí Y se parece a ti Y se parece a ti No tiene vida, es fría por dentro Es fría por fuera Es un maniquí Y se parece a ti Y se parece a ti Solo por algo las dos se distinguen Ella no hace el daño Que me hiciste a mí Tenía tu cara y también tu cuerpo Tenía tus ojos y me estremecí Bella sonrisa y manos de hielo Y me di cuenta que era un maniquí Y se parece a ti Y se parece a ti No tiene vida, es fría por dentro Es fría por fuera Ella es un maniquí Y se parece a ti Y se parece a ti Solo por algo las dos se distinguen Ella no hace el daño Que me hiciste a mí Y se parece a ti Y se parece a ti Y se parece a ti Vete ya Si no encuentras motivos Para seguir conmigo ¿Para qué continuar? Es mejor Te amigas como amigos Que ser como enemigos Esperando atacar Vete si no sientes que mi boca Te provoca sensaciones Cuando ronda por tus labios Vete si tu cuerpo no se excita Cuando en forma de caricias Te rechorro con mis manos Nada justifica en esta vida Soportar con la mentira Una relación si no hay amor Vete ya Si no hay amor Ay, ay, ay Quintita Vete ya Si no encuentras motivos Para seguir conmigo Para seguir conmigo Para que continuar Es mejor Si no encuentras Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Si no hay amor Si no hay amor A presentar A presentar a la que dicen A presentar a la que dicen Que no vale la pena A la que expresa fácil del ardor La burla y la condena A la que no merece un papel En sociedad Que por amar constante Con desprecio Le llaman amante Es ella Es ella Es ella La llaman amante La llaman amante Mi nuevo amor Mientras tu llaman amante Mi existencia De reproches Ella tan solo Se limita A entregarme el corazón Es ella La que siempre está dispuesta A ser mi confidente Contraste Con tu cruel indiferencia Ella es muy complaciente Mi beso descubrido Ella es Mi nuevo amor Que por amar constante Con respeto La llaman amante Mi nuevo amor No hace reclamos No hace reclamos De mi tiempo Y de mi horario Cualquier momento Aprovechamos Para amarnos Nos entregamos Ignorando De este mundo El que dirán Mi nuevo amor De nuestras noches De pasión Hace derroches Mientras tu llenas Mi existencia De reproches Ella tan solo Se limita A entregarme El corazón Música 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 Ay, cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Que te saquen a bailar, que te saquen a apretar, que te saquen para atrás, que te saquen a tentar, que te empiecen a bailar, como me duele, como me duele, como me duele que te empiecen a apretar, como me duele, como me duele, como me duele que te saquen a bailar. Ay, cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele que te saquen a bailar Que te saquen a apretar Que te saquen para atrás Que te empiecen a tentar Que te empiecen a bailar Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele que te empiecen a apretar Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele que te empiecen a abrazar Cómo me duele Adiós De veras, de veras, de veritas, amor Allá y pa' acá, allá y pa' acá Ay, cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te saquen a bailar Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te saquen a bailar Que te saquen a apretar, que te saquen para atrás Que te saquen a tentar, que te empiecen a bailar Cómo me duele, cómo me duele Cómo me duele que te empiecen a apretar Cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele que te empiecen a abrazar Caminando por las calles sin parar, de arriba abajo, de arriba abajo Caminando por las calles sin parar, de arriba abajo, de arriba abajo Al poco rato que ya me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ya me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando ¡Pompá, yeah! ¡Ay, bebé! Si quieren ser como el recodo, ya ni la muela, no, hombre, si va, hago con ustedes A ver, Oscarino, hombre, marca el otro cachito a ver si ya lo haces A ver, muchachos, a ver, muchachos, vamos arriba, vamos arriba Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Caminando por las calles sin parar, de arriba abajo, de arriba abajo Caminando por las calles sin parar, de arriba abajo, de arriba abajo Al poco rato que ya me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando Y al poco rato que ya me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando ¡Ay, chino! ¡Ay, compañera, compañero, compañero, ¿qué tal de ustedes? ¡Ay, compañera, ni porque ya se va a casar, hombre! ¡Échenle ganas, pues, ándale! Tantito nomás y ya nos vamos ¡Ándale, chiqui! Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Caminando por las calles sin parar, de arriba abajo, de arriba abajo Caminando por las calles sin parar, de arriba abajo, de arriba abajo Y al poco rato que ya me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando Y al poco rato que ya me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando Y al poco rato que ya me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando ¡Suscríbete al canal! ¡Abroncito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aunque te enamores! ¡Suscríbete al canal! 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 Y acepto mi destino tal cual es Nunca te engañé Nunca lo negué Nunca te mentí Yo sé muy bien, yo sé muy bien que no me quieres Más sin embargo, más sin embargo yo te amo Con que me dejes que tú me quieras si yo te quiera Que me interesa si tú me quieres, sí o no Yo lo que siento es un poquitito de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nada me gano con que me mires que estoy llorando Si no me quieres yo con quererte soy muy feliz Y mis amigos me aconsejan que ya te dejes Que no seas tonto, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quieran que el mundo ruede Y el día que tú me digas que yo te deje Te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que llores y sufras todos los días Pero hasta que digas que yo te deje Será ese día Y el día que tú me digas que yo te deje Te deje y aunque me cueste toda la vida No importa que llores y sufras todos los días Pero hasta que digas que yo te deje Será ese día Y mis amigos me aconsejan que ya te deje Que no seas tonto, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quieran que el mundo ruede ¡Vámonos! ¡Vámonos!